En Buenaventura una pareja fue capturada. De acuerdo con la investigación, las dos personas capturadas serían los supuestos determinadores del millonario hurto de dos cuentas de ese distrito, una destinada a industria y comercio y la otra al recaudo de impuesto predial. Según la Fiscalía, en este caso se habían falsificado firmas que estaban autorizadas para el pago de dineros, las cuales habrían sido plasmadas en órdenes de pago que habrían sido hurtadas de la Alcaldía Municipal de Buenaventura. Con dichas órdenes, los implicados solicitaban cheques de gerencia a la entidad bancaria a nombre de diferentes personas reclutadas previamente para el ilícito de la misma manera. Se analiza si los cheques se habrían sido girados violando los protocolos del banco y condiciones de manejo de las cuentas, al parecer por personal interno de la entidad financiera. La Fiscalía determinó que tres personas serían los encargados de coordinar los ilícitos desde el Meta, Valle del Cauca y Quindío y habrían utilizado familiares, amigos y conocidos para extraer dicho monto.